Por cierto que tras el retiro de los ambulantes del centro histórico sobre las calles 8, 10 y 12 poniente desde la 11 norte y hasta la calle 5 de mayo se han estado llevando a cabo trabajos de limpieza y restauración de la imagen urbana de la vía pública tanto en plazuelas como en las calles como en las banquetas se está dando mantenimiento a las jardineras, se está retirando el grafiti se está quitando publicidad de postes y de otros espacios de mobiliario urbano se está pelando toda aquella publicidad que estaba adherida en las paredes y además hay una tarea intensa de recolección de basura